Estamos ya con Damaris, Damaris, ahora sí, te escuchamos, adelante. Hola Hernán, ¿cómo estás? Así es, efectivamente, son las 11 y 30 de la mañana y aquí en el Hospital Vicente Corral de Moscoso, como podemos ver, se encuentran enfermeros y médicos y varios del personal de salud del hospital, justamente para dar a conocer su malestar ante el incumplimiento de los nombramientos que deberían recibir ellos por medio de la Ley de Apoyo Humanitario, donde señala, y como recordemos, que ellos son quienes han prestado su servicio durante la pandemia y tendrían que recibir estos nombramientos definitivos como compensación de su servicio. Han salido con letreros, como podemos ver aquí en el parqueadero, y para conocer más detalles, justamente vamos a conversar con el jefe de la emergencia, el es Alberto Martínez, para que nos comente de este pormenor que se han dado a conocer el día. Buenas tardes. Sí, sí, lo que estamos reclamando ahora es una respuesta oficial por parte de las autoridades sobre la ley humanitaria, sobre la aplicación y el derecho que tienen los médicos y el personal en general sobre esta ley. Son varios meses, alrededor de cinco meses, que ustedes vienen pidiendo esto ya. Bueno, realmente es mucho más tiempo, me parece que es desde el mes de junio que salió esta ley, y con un plazo que vencía en el mes de diciembre, 22, 23 de diciembre. Posterior a esto, son ya cinco meses que no hemos tenido ninguna respuesta oficial. Si no tienen ninguna respuesta, tomarán medidas incluso legales. Hay muchos grupos ya del hospital, como en otras partes del país, que han tomado y hayan iniciado acciones legales, presentando una demanda ya para exigir este derecho que tiene el personal. ¿Hasta qué hora se quedarán ustedes aquí dando a conocer su malestar? ¿Les han dado alguna respuesta por parte de la... Por el momento no, esperamos que alguna autoridad nos indique lo que estamos pidiendo. Esto lo hemos hecho por Quipus, lo hemos hecho por Ventanilla Única, con oficios en diferentes reuniones. Entonces, lo que la gente necesita es saber el estado real de cómo está la ley humanitaria y si van a ser o no beneficiarios de esta ley. Perfecto, Hernán, no sé si me tienes alguna pregunta en estudios. Sí, Damaris, dos preguntas rápidamente al representante de los médicos y enfermeros. Uno, no hubo ningún nombramiento desde que se dictó la ley humanitaria. Y segundo, ¿hay atención este momento en el hospital? Perfecto, nos preguntaron desde estudios si en este momento hay atención justamente en el hospital. Sí, sí, la atención se mantiene. Esto, nadie de los que está acá está en un área de atención en este momento. Esto nunca se ha paralizado y tampoco sería una medida que se nos ha cruzado por la cabeza. Toma, la atención en todas las áreas, a todo paciente que llegue, se mantiene. ¿En ningún momento ustedes firmaron o recibieron estos nombramientos en ningún contrato? No, no, no. Los nombramientos han recibido varias personas. De estas, tal vez, un 10% del personal que yo represento ha sido beneficiario de esto. Pero el resto, ninguna noticia, ningún pronunciamiento oficial. Bueno, Hernán, ellos piden justamente una respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y el Ministerio, obviamente, del gobierno, que les den una respuesta antes de que se cambie al nuevo gobierno y poder tener una respuesta. Ellos pronto han solicitado, incluso hayan mandado una carta. Sin embargo, no tienen ninguna respuesta hasta el momento. Este es el informe, Hernán, que te tengo regresando contigo. Gracias.